Te siento tan dentro Yo sé que es un sueño y que va a terminar Tan cerca, tan dentro Te vas de mi vida y no quiero dejarte ir Verte partir Y dime qué hago con este amor Y que ha llegado tarde a los dos Y solo ha causado dolor Y si esto hubiera sido ayer Y tal vez no estarías con él Pero así es el tiempo y no sé qué hacer No puedo verte con él Hoy sé que es eterno Todo lo que siento no va a terminar Te fuiste metiendo Y sin darme cuenta te llevas todo de mí No puedo huir Y dime qué hago con este amor Y que ha llegado tarde a los dos Y solo ha causado dolor Y si esto hubiera sido ayer Y tal vez no estarías con él Pero así es el tiempo y no sé qué hacer No puedo verte con él No puedo verte con él No puedo verte No puedo verte con él No puedo verte con él No puedo verte con él No puedo ver